Claro, dice. No. Vete. Vete, Miss. Yannet. Yannet, hija, ¿nos escuchas? Miss, a mí. Yannet me está diciendo, Silvana, ¿me oyes? Claro. Yo no la puedo leer, pero quiero saber si Yannet nos oye. Sí, ya. Sí, sí, dice que la estamos oyendo, no. No, yo no la oigo. Yo tampoco no la oigo, Yannet. No te oímos. Si la oigo claro, no. No te oímos, hija. Síñale que no. Voy a escribirla, ¿ok? Sí, también. Pero al menos quiero saber si nos puedes oír, Yannet. ¿Nos puedes oír? Al menos, no sé, denme una señal, una manito arriba, una manito abajo, para poder continuar con la clase. No hay señal, Yannet. Espero que puedas hablar, hija. Por favor, en cuanto puedas escribirme algo, me lo haces averiguar. La clase está siendo grabada. Ya, por si es que desean repasar, estoy grabando la clase. Bien, ahora sí, voy a activar mi cámara para que me puedan ver y para que no pueda ser tan fría la enseñanza. Bien, chicos, aquí estoy. Estoy toda despeinada, pero no importa. Bien, comenzamos entonces. Otra vez. Le decía a Silvana, bien, que la materia tiene propiedades. Bien, hay propiedades generales que la pueden tener todas, toda la materia. Y hay propiedades que solamente tienen algunos cuerpos. Hoy vamos a aprender algunas propiedades particulares. Vamos a ver. A ver. Existen muchas clases de materia, ¿ok? Y se distingue por sus propiedades particulares que estas van a tener. Por ejemplo, la dureza. No todas las materias son duras, ¿ok? No todas las materias son duras. Por ejemplo, algo que es muy duro y muy resistente y tiene la propiedad de la dureza. Mira aquí, Silvana. ¿Qué es esto, hija? Un diamante. Un diamante, ¿ok? Los gigantes son caros, ¿ok? Justamente por la dureza que presentan. Que no se rompen con facilidad. Por ejemplo, un pedazo de vidrio. ¿Qué me estoy llamando? Un pedazo de vidrio, chicos. Un pedazo de vidrio, ¿será duro? ¿Será duro? No, si lo cuida sí, si no, no. Si lo cuida sí, si no, no. Pero si, digamos, se me cae el vidrio. Yanet me está llamando. Ah, no, no, no. Yanet, Yanet me está llamando. Dime, Yanet. Ay, no. Yanet me hice llamada. Perdón, Yanet. No sé cómo va a ser esto. Yanet... Parece que Yanet no nos puede oír. No nos puede oír. Qué raro. A ver, ahorita lo estoy escribiendo al Messenger. ¿El chat? Sí, 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 lo estoy escribiendo. Al Messenger. Pero igual, nosotros vamos a seguir con la clase para no podernos, este, dejarnos interrumpir. A ver, a ver, a ver. ¿Quién puede activar el chat? Ah, ya, ya, ya. Quiere que active el chat. Perfecto, perfecto. Ok, ok, Yanet. Gracias por comunicarme. Ya está. Ya está activado el chat. Ya está activado el chat. Ahora sí. Yanet, si deseas, puedes escribirnos al chat, ¿ok? Ya te lo activé. Lo que pasa es que a veces, chicos, yo lo desactivo por lo mismo de que cuando lo activo, los chicos de mi salón comienzan a hablar mucho. Entonces, ya me he acostumbrado a tener en todas mis cuentas esa configuración. Les decía que no todas las materias pueden tener la dureza, quizás, de un diamante. Entonces, si yo comparo un pedazo de vidrio y, digamos, cojo un diamante y cojo un pedazo de vidrio, y si los dos lo dejo caer, ¿qué se rompe primero, el diamante o el vidrio? El vidrio. El vidrio, el vidrio, porque el diamante no se va a romper tan fácil. Correcto. Entonces, el vidrio no tiene la propiedad de la dureza. En cambio, el diamante sí. El diamante es resistente. Bien. A ver, su compañera nos está hablando. Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Mila. Sí, la vamos a la pasada. Correcto. Correcto, Janette. Gracias. Atenta, entonces, a la clase, hijas, y que me puedes escuchar. ¿Ven? Sigamos, chicos. Vamos. La clase está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Perfecto. Mejor que estoy grabando. Muy bien. Continuemos, entonces. Bien. Dureza. Ya hemos hablado de la dureza. Vamos a recordar la fragilidad. ¿Qué es algo frágil? ¿Ustedes interpretan por algo frágil? Silvana, para ti, algo que se te venga a la mente cuando yo diga fragilidad. A ver, por ejemplo, para ti. ¿Qué es para ti algo frágil? Dime un objeto que sea frágil. Yo ya pensé en uno. El algodón es frágil, ¿no? El frágil es en el algodón también. El algodón es suave, no es tan frágil que digamos. Miren algo. Ah, bueno. El huevo. ¿El huevo es frágil? Ah, el huevo. El huevo es frágil. El huevo es frágil. Los platos de cerámica también, quizás. Los vidrios se pueden romper con mucha facilidad. O adornos también, mis adornos. Adornos, muy bien. También son frágiles, correcto. Entonces, la fragilidad es aquello que se puede romper rápidamente. Bien. Como pues la cerámica, los adornos de vidrio, ¿no? Les decía el huevo también es frágil, etc. ¿Qué más tenemos? Flexibilidad. Es flexibilidad que algo se pueda, ¿está? Una regla, una regla. Ah, una regla así. ¿De goma? Yo tenía una. Ah, ya, 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 claro, claro. Que se podía doblar, ¿te acuerdas? Que se podía doblar. Eso, muy bien. Eso es flexibilidad, ¿ok? Permite a los cuerpos deformarse sin romperse. Una manguera, por ejemplo, se puede deformar sin romperse. Pregunta, Silvana, oye, en el cocreo de las dos. Las personas, ¿podremos tener esta propiedad, flexibilidad? ¿Seremos flexibles? ¿Habrán personas flexibles? Bueno, así todos somos unas más que otras, quizás, ¿no? Pero, a ver, ¿qué dicen las chicas? Sí, sí, correcto. A ver, vamos a ver qué me tiene que decir su amiga Janet. Me estaba escribiendo ahí el chat. Sí, mis, claro que sí. Claro que sí. Hay personas que son flexibles, ¿bien? ¿Por qué? Pues pueden hacer este, la arañita. Pueden hacer tipo contusionista. Uno más flexible es que otros, quizás. Pero todos nos podemos deformar. Bien. Sí, puede hacer este, el puente también, creo. Bueno, entre todas esas cosas que yo no entiendo, la verdad, no sé mucho. Bien, tenacidad es algo tenaz. Vamos a ver. Un cuerpo tiene tenacidad cuando necesita de mayor fuerza para ser roto. Es decir, un cuerpo va a demostrar tenacidad siempre y cuando yo compare dos cosas. Por ejemplo, puedo comparar este celular con este vaso. Miren aquí, el celular con el vaso, ¿ok? Bien, tengo estas dos cosas. Y digamos, yo quiero decir, ¿cuál de los dos objetos es más tenaz? ¿Ok? ¿Cuál de los dos yo necesito más fuerza para romper? ¿El vaso o el celular? El celular. Correcto. Entonces, el celular es más tenaz que qué? Que la... Taf. Correcto. Eso es tenacidad, ¿ok? Al yo comparar dos cosas y ver quién es más difícil de romper. Aquí estoy comparando qué cosas. Estoy comparando un pedazo de madera y un pedazo de papel. Entre la madera y el papel, ¿quién se rompe con más facilidad? Correcto. ¿Quién es más tenaz? Entonces, es la madera. Muy bien. Eso es tenacidad. Plasticidad. Cuando digo plasticidad, ¿qué objeto se viene a tu mente? Janet, usted. Cuando digo plasticidad, ¿qué objeto se viene a tu mente? A ver, al chat, hija, al chat. Fácil, ¿ah? Cuando digo plasticidad, ¿qué objeto viene a su mente? Con lo que jugaban de niño. ¿Cómo que ninguno? Ya, 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 espera, a ver. La plaz... Ah, ya, la plastilina. La plastilina, chicos. La plastilina tiene plasticidad, ¿ok? Hasta de grandes, mira, hasta de grandes. Hasta de grandes usaban el Play-Doh también. El Play-Doh también puede tener plasticidad, porque, pues, dice, mantiene la forma adquirida luego de ser deformada. O sea, que tú lo puedes deformar como tú quieres. Puedes formar un osito, se queda así. Lo destrozas, puedes formar una serpiente, se queda así. O sea, mantiene la forma que tú le des, ¿ok? Si quieres, lo haces en forma circular o en forma rectangular. Lo que tú quieras. Una pizza, una pizza. ¿Se acuerdan que hacían una pizza o una hamburguesa? ¿Se acuerdan cuando dibujábamos Play-Doh? Ah, sí. Yo me acuerdo. Y si la verdad venía y me decía en el escritorio, Miss, ¿quiere comer pizza? Me decía. Y yo, ¿qué? No, torta, torta. Ahí está, torta, torta. Ya me acordé, ¿ya ven? Bien, eso, lo que ustedes usaban, sin darse cuenta, sobre, sin darse cuenta, ¿ok? Tenía la propiedad de la plasticidad. O sea, que lo usaban sin saber quizás qué propiedad tenía. Y aquí podemos ver a un niño jugando, ¿no? Con su plastilina. Muy bien. Digamos. Maleabilidad, ¿ok? Maleabilidad es algo... Solamente se cumple la maleabilidad con algunos metales, no con todos los metales. Las láminas delgadas pueden extenderse en láminas delgadas. Por ejemplo, si yo tengo un tubo de metal, ¿ok? La puedo... Sí, hay láminas como que usan para el cabello, para hacer rayitos. Algo similar a esas láminas. Ajá, correcto. Algo similar a esas láminas. Bien. Pueden hacerse así como... O sea, se pueden tomar la forma de las láminas, como la que tú me mencionas, Silvana, así. ¿Ok? Pero no significa que las láminas del cabello sean de ese material. Pero sí, toman la forma justamente del ejemplo que me dio Silvana, ¿no? De las láminas para hacerse rayitos en la cabeza, ¿no? Los metales pueden llegar a deformarse de esa manera. Y a esa propiedad se le llama maleabilidad. ¿Ok? Muy bien. Digamos, ductilidad. ¿Qué es ductilidad? ¿Ok? Recordemos que maleabilidad es cuando los metales se hacen en láminas. Sigue con él. Y ductilidad es cuando los metales se hacen en hilos. O sea, así como los que están aquí, hilos. Y sigue en male... ¿No cambió? ¿No cambió? Ahora sí ya cambió, ya cambió, ya cambió. Ya está, ahora sí. Gracias por avisar. Gracias por avisar. ¿Ok? Inductibilidad es cuando se hacen hilos. Entonces, recuerden la diferencia. Maleabilidad cuando se hacen láminas. Inductibilidad cuando se hacen hilos. ¿Ok? Los metales. Muy bien. ¿Eso es para coser? ¿Ja? ¿Eso es para coser? Creo que es un malo para decir. No, pero son hilos de metal. Los hilos de metal pues van para los cargos, internet, etc. ¿Ok? Viscosidad. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Algo que fluye con más dificultad que otros debido a su viscosidad. Por ejemplo, si yo cojo en una taza, tengo dos tazas. Y en una taza pongo agua. Y en la otra taza pongo aceite. ¿Ok? Y decido voltear mi taza. Miren, miren. Así. Lo voy a voltear. El agua. ¿Ok? Y voy a voltear mi taza con aceite. ¿Cuál caerá más rápido? ¿El agua o el aceite? Digo, el agua. Porque el agua como es líquido. Correcto. El agua cae más rápido. Y el aceite demora más porque es viscoso. ¿Ok? ¿Qué tiene viscosidad? La miel. Es el aceite, etc. Más. ¿Qué más tenemos? Tenemos densidad. ¿No? Densidad te dice que es una propiedad que indica la cantidad de materias. O sea, cuánta más hay. Y para esto se usa una fórmula. Muy bien. Listo. Eso fue acerca de la clase pasada. Hoy vamos a trabajar la clase correspondiente a... Hoy hemos visto la materia. Hemos visto propiedades de la materia. Ahora vamos a ver cambios de la materia. Es decir, que la materia va a tener cierta cantidad de cambios. Entonces, a ver, vamos a recordar, Silvana y Anette. ¿Cuáles son los tres cambios fundamentales de la materia? ¿Sólido? ¿Sólido? ¡Mami, mami, 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 mami! ¿Tienes estado de la materia? Silvana. Los tres estados de la materia. ¿Sólido? Correcto, bien. Sorry, sorry, se me fue, se me fue. Sorry, sorry, se me fue. Se me fue el internet. Y Winnie, ¿ya escribieron el canal o no? No, 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 no van a escribir nada. No, 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 no. Y ahí. Mi mailín. Qué mal, qué mal. Bien, bien, perdonen chicas, me fui, mi internet está súper lento, lo siento mucho. Igual está grabando, ¿ok? Bien, les decía, ok, les decía lo siguiente, voy a compartir mi pantalla. Les decía que sabemos los tres fundamentales cambios de la materia, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender cómo cambia la materia y cómo se le llaman a estos cambios de la materia. Eso, Janet, gracias por no escribir nada. Bien, vamos chicos, a ver. Bien, miren, ¿qué es esto? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Este creo que es este, no sé. No sé. Por, por, ¿qué es cubitos de hielo? Es un vaso con cubos de hielo, ¿verdad? Ah. Ah, ¿qué pasa si lo pongo al sol? Miren, ahí está el sol. ¿Qué pasa? ¿De qué? Está triste. Muy bien. Y el cubo de hielo, de lo que estaba insólido, se convierte en un cubo de hielo en líquido. Líquido. Ya no es cubo, ahora es líquido. ¿Qué pasa si lo sigo poniendo al sol? ¿Qué pasará con esta agua si lo sigo poniendo al sol? ¿Se convierte en qué? Pues se vuelve gaseoso. Gaseoso, como aquí, ven. Se está evaporando. Se evapora, se evapora. ¿Vieron? ¿Cómo se evapora el agua? Listo. Sí, cuando cae, ves el agua, creo. Es como, es igual que la lluvia, ¿verdad? La lluvia cuando cae, cae en estado líquido. Y cuando hay demasiado sol, ¿qué pasa con esa agua que está en el suelo? Se evapora y vuelve a subir a la luz. Algo así. Entonces, recuerden, acabamos de ver lo siguiente. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, un material o un objeto, lo que sea, en este caso, hielos, al ponerlo al sol, que estaban en estado sólido, se convierten y se van a estado líquido. Si este estado líquido lo pongo al sol otra vez, se va a convertir en estado gaseoso. ¿Bien? Muy bien. Ese es un preámbulo nada más. Vamos. Los estados de la materia. Todos conocemos los tres estados de la materia. Es fácil. Es fácil. Fácil. ¿Bien? A ver, leamos entonces aquí. Dice, la materia tiene tres estados, sólido, líquido, gaseoso. ¿Bien? Vamos a ver aquí. Estado sólido. Lee, por favor, Silvana, estado sólido. Ah. Las, las, no, las moléculas. Las moléculas se encuentran, se encuentran, se encuentran muy, tú... Unidas. Muy unidas. Y, y, o... Or. 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 De. Ordena, ordenada. Muy bien. Casi. Casi no se... Casi no se... Mueven. No se... Que casi no se... Mueven. En... En su lugar. Muy bien. Es decir, chicos, a ver, yo quiero que ustedes aquí, perdonen, usen la imaginación. ¿Ok? Van a usar su imaginación. Mueven. Cuando un objeto está en estado sólido, es decir, dentro, por ejemplo, esta de acá. Miren mi celular. Este es mi celular, está en estado sólido. O sea, es duro. ¿Ok? No se ve nada. No. Claro. A ver, mis... Sí, sí, hija, puedes ir. Puedes ir, Janet. ¿Bien? Entonces les decía, tengo este objeto que está en estado sólido, es duro. ¿Bien? Si yo tendría rayos láser, yo podría ver lo que hay dentro de mi celular. No me refiero a que hay circuitos, no. Podría ver las moléculas que hay dentro de mi celular. Y las moléculas son algo como lo que les voy a mostrar a continuación. Miren, a ver. Miren aquí. Miren este cubo. Este cubo está en estado sólido. ¿Ok? Sólido. Es duro. Este cubo está formado por moléculas, que son así. Miren cómo están las moléculas. Las moléculas están muy pegadas. ¿Vieron? O sea, si es que yo fuera una molécula, miren, si yo fuera una molécula, imagínense, y justo se oiga rojo. Mira, aquí se van a la pantalla. O sea, digamos que yo soy una molécula. Estoy de rojo. ¿Ok? Yo soy una molécula, pues, como la que está aquí en la imagen. ¿Ok? Y estoy en estado sólido. No me puedo mover. Estoy así, quieta. ¿Por qué? Porque no tengo espacio. Si te das cuenta, aquí todas las moléculas están pegadas. ¿Podrán moverse? No pueden moverse. ¿Ok? Entonces, están súper pegadas. Es como, por ejemplo, yo en un salón de clases solamente pueden entrar cinco, pero yo meto cien personas. ¿Podrán moverse? No. Entonces, todos tienen que ser así, quietas. ¿Verdad? Igual es el estado sólido. ¿Ok? Las moléculas están muy pegaditas. Acá. Están tan pegadas que ni siquiera pueden moverse. Están quietas. Quietas. Es por ello que se le dice estado sólido. Que sus moléculas están muy pegadas y no pueden tener movimiento. Eso genera que al estar tan juntas las moléculas, el objeto esté en estado sólido. Vamos a ver ahora el siguiente estado. Estado líquido. O sea, el agua, por ejemplo. Las moléculas se encuentran débilmente unidas. O sea, están unidas, pero todavía pueden moverse ligeramente. Se reacomodan con cierta facilidad. Los líquidos presentan volumen definido. Vamos a ver. No confundimos más. Vamos a ver aquí. Miren aquí. Tengo una cubeta de agua. ¿Ok? Aquí adentro tengo agua. Si es que yo hiciera un mega zoom con un microscopio, voy a ver cómo están las moléculas aquí. Vamos a ver. Miren aquí. ¿Cómo están las moléculas? Pueden moverse un poquito más, ¿verdad? Tienen espacio. Porque están un poquito más separadas que las otras. Exacto. Están un poquito más separadas que las otras. A comparación del sólido que no podían moverse nada. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo es en el estado gaseoso. Las moléculas se encuentran muy sueltas. Hacen lo que quieren. Corren, saltan, hacen lo que les da la gana. Porque tienen más espacio. ¿Ok? Inclusive tienen tanto espacio que rebotan y chocan entre sí. ¿Ok? Porque ya no saben qué hacer con tanto espacio. Veamos aquí una imagen. Miren aquí. Tienen demasiado espacio. Están que se mueven por todos lados. ¿Ok? Eso es el estado gaseoso si es que uno lo mire desde un microscopio de una manera más analizada. Bien. Ahora vamos a ver por último los cambios de la materia. Ya sabemos cuáles son los tres estados de la materia. Sabemos cómo se encuentran las moléculas. ¿Verdad? En cada estado. Algunas se encuentran muy juntas. En otras se encuentran ligeramente separadas. Y en otras se encuentran muy sueltas. ¿Verdad? La materia tiene dos cambios. ¿Ok? No. Ojo que es diferente. Estados de la materia y cambios de la materia. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Los estados son tres. Y los cambios de la materia son dos. Cambios físicos y cambios químicos. ¿Bien? Vamos a aprender cada uno de ellos hoy. ¿Qué son los cambios físicos? La materia conserva la composición de las sustancias. Es decir, ¿qué quiere decir en términos más sencillos? Por ejemplo, yo tengo una botella. ¿Ok? Una botella de plástico. De agua San Luis, de agua Cielo. Como la que está aquí. ¿Bien? ¿Bien? Si yo decido aplastar esta botella. La quiero aplastar. La quiero pisar. La quiero tratar de destruir. Que queda así. ¿Verdad? Está toda aplastada. Pregunta. ¿Seguirá siendo plástico esto? ¿Sí? Claro. Es plástico. ¿Verdad? Yo tengo una botella. Por más que le haya hecho lo que le hice. Sigue siendo plástico. ¿Bien? Ese es un cambio físico, chicos. O sea, lo que yo le haga a mi objeto. ¿Ok? Lo que yo decida hacer. ¿Ok? No va a cambiar su composición. Si es que yo cojo la botella y lo quiero aplastar, sigue siendo una botella. ¿Bien? Sigamos. Sigamos. Cambio químico. El cambio químico ya es diferente. ¿Ok? A mí no me voten, por favor. No quiero... No voy a votar y que está aquí. Por ejemplo, mira. Un cambio químico te dice. Las sustancias que conforman la botella se transforman en sustancias diferentes. Hace un rato vimos que si yo tengo una botella y la aplasto, va a seguir siendo plástico, ¿verdad? Vamos a ver un cambio químico, un ejemplo de un cambio químico. Digamos, yo tengo un papel. Decido quemarlo. Al quemar el papel, ¿seguirá siendo papel? ¿O en qué se convertirá? Sil, ¿me puedes escuchar? Se fue Silvana. Vamos a esperar que vuelva a entrar. Seguro su señal está débil. Janet, ¿tú sí me puedes escuchar? Escríbeme por ahí, Janet. Si me puedes escuchar. Bien. Ah, ok. Janet me puede escuchar. Los papás de secundaria están que me piden un día más. Ya, vamos a esperar a Silvana. Quizás ya va a ingresar. Ay, hija. Yo estoy... Vamos a esperar a Silvana. A ver qué es lo que pasa. Ojalá que pueda reingresar. Quizás fue su señal la que se fue. Muy bien. que raro voy a escribir a la mamá mientras voy a dejar de grabar un ratito Silvana ¿puedes ver esto hija? Silvana ¿puedes ver acá la imagen? no se ve nada otra vez, a ver voy a volverlo a comprar ah ya, ahora sí ya, muy bien listo, entonces te decía un cambio químico es aquel que al hacerle al prenderle fuego por ejemplo, el papel ¿seguirá siendo papel después? ¿o ya no es papel? ¿qué vendrá a ser? si yo quemo un papel ¿qué será? ¿en qué se convierte? en cenizas Silvana, mírame a mí si yo tengo un papel una hoja de papel y la quemo le prendo fuego ya no seguirá siendo papel serán cenizas ¿ok? entonces ese es un cambio químico ¿bien? un cambio físico es si yo lo piso lo destruyo lo que sea sigue siendo plástico pero si en cambio un cambio químico es al hacerle algún proceso algún procedimiento ya no va a seguir siendo lo que fue inicial va a cambiar ya no va a ser papel va a ser en este caso cenizas ¿ok? muy bien Silvana ¿pueden ver esto hija? ¿estás ver esto? sí, mí sí lo estoy mirando sí lo estoy mirando correcto, correcto es que creo que a veces que no se comparte pues a ver, miren si algo de líquido se cambia a sólido se llama solidificación si de sólido se cambia a gaseoso se llama sublimación así es si de gaseoso se cambia a líquido es condensación ¿ok? ¿qué se salió de esto? ¿qué se salió? ¿no puedes ver? no, no yo no lo comprendo es un poco como tú ahí está yo no lo puse no lo estoy moviendo pues no lo presentaste ¿ya está? ya ya les decía de líquido a sólido solidificación de sólido a líquido fusión ¿no? o como para algunos es más fácil derretimiento de sólido a gaseoso se le dice sublimación también ¿ok? y de gaseoso a sólido cristalización ¿ok? de gaseoso a líquido condensación y de líquido a gaseoso vaporización ¿bien? estos son los nombres de los cambios de la materia son 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿ok? de ida y regreso de líquido a sólido de sólido a líquido de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido así mismo de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido ¿bien? cada cambio tiene un nombre solidificación fusión sublimación cristalización vaporización y condensación ¿bien? bien chicos eso es lo que hemos aprendido hoy bien están llevando una ficha sobre propiedades particulares de la materia ¿ok? está en Cubicol el profesor también lo ha mandado a los correos para que lo puedan descargar y me envíen por favor por medio de fotos o de videos la tarea está fácil ¿ok? hasta ahí ¿alguna duda? ¿todo está claro? correcto Janet no, a mí no ¿no? ¿no está claro? no digo que no hay ninguna duda vaya ok, ok sí chicos inglés tenemos el día viernes tenemos el día viernes inglés ¿ok? nos reencontramos el día viernes en inglés obviamente en la clase en vivo también ¿bien? así que ahí nos encontramos bien nos vemos chicos nos vemos Dios los bendiga un montón chao chao chicas nos vemos